Pregunta frecuente, ¿por qué si ya he pagado mi hipoteca sigue apareciendo en la nota simple? Y cuando voy a vender mi casa, veo que ya tengo pagada mi hipoteca y que siga apareciendo. Bueno, eso es una carga registral, es decir, al final, una vez que tú liquidas cualquier cosa, cualquier cosa me refiero a nivel económico, puede ser una hipoteca, imagínate que tú pagas tu hipoteca, la has dejado a cero, yo no tengo hipoteca, por fin, bien, pero hay que hacer otro paso todavía, que es eliminar la carga registral, es decir, hay que eliminar la hipoteca registralmente, hay que ir al registro, bueno, hacer el proceso que hay que hacer, pero lo importante es que se quite de la nota simple. Si no, cuando tú vas a vender tu casa, te vas a encontrar, o el comprador, cuando te solicitan una nota simple, o a nivel profesional piden la nota simple de una casa y ves que aparece la anotación, esta vivienda tiene una hipoteca de tal importe, y a lo mejor ya no la tiene, porque hay que hacer ese último paso, que es eliminar la carga a nivel registral. ¿Qué ocurre si no se hace y no lo encontramos en notaría? No pasa nada, es decir, en notaría se lleva un certificado de deuda.